Asimov es una empresa de servicios que nació para abordar lo que es la transformación digital de todas esas actividades que se realizan en las carreteras y en las calles para supervisar, inspeccionar y mantener todos los elementos de la infraestructura. Por lo tanto, lo que nosotros ofrecemos es un servicio de manera totalmente automática y digital, que lo que hace es chequear pues que las señales están donde deben estar, que no hay baches en la vía, que las marcas viales se ven correctamente, que no hay presencia de líquidos raros en la carretera o nieve o hielo y demás, todo de una manera automatizada gracias a los distintos desarrollos como realizado en visión artificial y en Internet of Things. Digitalizamos y automatizamos este proceso pero además somos capaces de hacer inspecciones con la frecuencia que sea necesaria. Podemos además hacer despliegue con dispositivos pequeños de bajo coste que van embarcados en los propios vehículos de mantenimiento, de forma que nos es fácil hacer un despliegue amplio con una inversión relativamente pequeña. Lo que pretendemos ahora ya es la escalabilidad de la empresa y es un servicio que es totalmente utilizable en cualquier parte del mundo porque en todas hay carreteras, en todas hay señales y en todas hay marcas viales. Entonces justamente lo que pretendemos al principio del año que viene es esa ronda de financiación para poder abordar esta escalabilidad. Hola, bueno, efectivamente en Asimov nos preocupan las carreteras y cómo mantenerlas seguras para las personas que conducimos hoy y los vehículos autónomos que circularán en el futuro. Y es que ahora las tareas regulares de mantenimiento se basan en inspecciones visuales, un proceso manual de una persona de la cuadrilla de mantenimiento que circula cientos de kilómetros al día mirando que todo esté bien. Cualquier cosa que no vea, que se le pase, que no se acuerda, no se reporta y no se arregla. Nosotros queremos ser disruptores en este aspecto y traemos tecnología para automatizar y digitalizar esta inspección, haciéndola muchísimo más eficaz y permitiendo optimizar tanto las actividades como los presupuestos de mantenimiento. Tenemos ya ahora mismo en servicio dos funcionalidades, la detección automática de señales de tráfico y la detección de irregularidades en el firme. Obviamente vamos ampliando y dando un servicio cada vez más completo. Somos una empresa SaaS y damos servicio a aquellas entidades que tienen la responsabilidad de mantener la carretera en perfecto estado. Todos los desarrollos software son nuestros, de nuestro sistema, así que somos capaces de integrarnos en cualquier plataforma Smart City, SCADA o centro de control de tráfico. Este es nuestro equipo de trabajo de un perfil bastante técnico y con personas que traemos entre 8 y 18 años de experiencia en aspectos clave como el desarrollo software, las tecnologías y el sector de los sistemas inteligentes de transporte o la comercialización y prestación de servicios tecnológicos. La empresa nació a final de 2016, pero bueno, tal sondeo y desarrollos tecnológicos con ayuda de alguna C-Tech. Tuvimos nuestro primer mínimo producto viable en septiembre del año pasado. Salimos al mercado, hemos recibido bastantes reconocimientos y además hemos tenido oportunidad de trabajar con distintos tipos de clientes, tanto públicos como privados. Estamos ahora consolidando nuestra oferta en la próxima, en el próximo primera mitad del año y esperamos abordar un crecimiento en la segunda mitad de este año, para lo cual posiblemente necesitaremos entre 2 y 4 millones de euros y para ello contamos con vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias.